Que lo baile, 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 doña Pepa y don Manuel, la amanece irá poniendo rebaja. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Bes extendidos! ¡Bes extendidos! ¡Un, dos, tres! Chuchua, chuchua, chauchua, chauchua Compañía Un beso de svolxión Cuño cerrado Un, dos, tres Un beso de svolxión Compañía, besos tendidos, puño cerrado, dedos de arriba Subtitulado por このbut subscribers Tienes muchas ganas de reír Y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Pero yo, ¿qué ves? Tienes con la laga Y siempre dice ¿Quién es? Es Meli Orejas largas, los dientes también Pinta muchos cuadros Una cosa Y las piensas A ver, ¿ya están todos listos? ¿Estos cuatro están listos? Muy bien, entonces comenzamos Ya saben, bailando A la cuenta de 3, 2, 1 Súbete con la musica, DJ ¡Fuerte! ¡Eso! Hola, hola Vamos bailando chicos Arriba, arriba, arriba A ver los papitos ¿Dónde están por ahí? Aplauden a sus hijos chicos ¿Cómo están? Hola, hola, hola ¿Cómo están? Buenas tardes ¡Eso! A ver, a ver Bailando chicos Arriba, arriba, arriba ¿Quién sigue viendo el premio? A ver, a ver ¡Eso! Vamos ¡Qué bonito! Lo copiamos, lo copiamos ¡Eso! Arriba, abajo Un vueltita ¡Eso! Muy bien por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡No a mí! Ahí está bien ¡Ajá bien! ¿Qué bonito! Si están bien Vamos ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Rubiendo! ¡Vamos! ¡Una vuelta! ¡Eso! ¡Vamos! A ver, a ver, ahí. Abuelitos y papás, ¿dónde están? Ahí están las niñas y los niños. ¡Eso! ¡Vamos, bailando! ¡Eso, vamos! Arriba, pequeña, vamos bailando. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Alcanzamos! ¡Eso! ¡Vamos! Arriba, arriba, abajo, una vuelta. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sonriendo, ah! ¡Los peor no sonriendo! ¡Listo! ¡Muy bien! Muchísimas gracias. Les presento, ella es mi bailarina Sharon. ¡Baila súper lindo, ¿sí o no? ¡Uy! ¡No, parece que se han quedado dormidos! ¿Qué ha pasado? A ver, empezamos con la clásica. A ver, papitos y mamitas, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Eso! Niños y niñas, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Ay, estupendo! ¿Han venido a bailar? ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿A reír, a disfrutar y a ganarse premios? ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! Los papis también se van a dar sus premios, ¿ah? Así que atentos, listo. Muy bien, mi amiguita y yo. Estamos muy, muy, pero muy emocionadas porque nos han invitado a un cumpleaños. Chicos, una fiesta. Hace tiempo que no veníamos a un cumpleaños tan lindo y hermoso como este. Mira la decoración. Está súper linda, ¿sí o no? ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Estupendo, chicos! Aquí celebran el cumpleaños de nuestra querida Adriana. Chicos, ¿y cuántos años cumple el día de hoy, Adriana? A ver, alguien me levanta la mano y me dice ¿cuántos años cumple? A ver, aquí, a ver, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? ¡Diana! ¡Diana, mi amor! ¿Cuántos años cumple Adriana el día de hoy? ¡Tres! ¡Tres añitos! ¿Están de acuerdo en tres años? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Tres años! Entonces, a ver, chicos. ¿Y Adriana cómo es? ¿Grande? ¿Mediana? ¿O chiquitita, chiquitita? ¡Chiquitita! ¡Chiquitita! ¡Ah, guau! ¡Muy bien! ¿Y es bonita? ¿Es linda? ¿Muy linda? ¿Sí, mi amor? ¿Es muy linda? ¿Sí, mi amor? ¿Es muy linda, Adriana? ¡Ay, sí! ¡Es muy guapa, ¿no? ¡Es súper linda! ¡Belleza! ¡Lista, chicas! Entonces, ustedes me dicen ¿cómo ha venido vestida Adriana? A ver, a ver los papitos. Yo voy a elegir. Esperemos los papitos. Ya, a ver, por acá. A ver, acá, mi reina. ¿Cómo ha venido vestida el día de hoy, Adriana? Con vestido celeste. Vestido celeste. ¡Uy! ¡Ella es Adriana! ¿No? ¿No? Ella tiene vestido celeste. Ha, se ha copiado, se ha copiado. Ahí está. A ver, ¿dónde está? Creo que está por allá. Pero a ver, ¿con qué más ha venido? A ver, mi amor. ¿Qué accesorio tiene Adriana? Una corona. ¿Corona de qué? De puntas, de diamantes, De flores. De flores. Bien saber, ¿quién ha traído flores el día de hoy? Ah, ella ha traído flores. ¿Ella es Adriana? Ah, no. Ya ves dónde es Adriana. Amiga, por favor, no es tu cumpleaños. Listo. A ver, entonces vamos a presentar a Adriana. A ver, alguien, por favor, por ahí me la señalan. ¿Dónde está? A ver. Allá. Allá. Uy, allá la veo desde lejos. Me falta lenta. Súper. Hola, mi amor, ¿cómo estás, Adriana? Vas a venir bailando, sí, con tus papis. Vamos, hijo, vamos, Adriana. La cuenta de tres, dos, uno. Vamos, Adriana, aquí bailando. ¡Eso! Arriba, 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 los papis con los palmas. Lleguen las puertas, las palmas, las palmas. ¡Eso! Muy bien. Bailando. ¡Qué rico, hola, ahí vamos! A ver, bailando. ¡Ay, qué linda! ¡Eso! Muy bien. ¡Ay, bailando con los papis, la vaca Lola! ¡Ay, súper linda! ¡Ay, bailando con los papis, la vaca Lola! ¡Toma arriba, arriba, esas palmas! A ver, a ver. ¡Eso! Aquí, brotando. ¡Listo! Estamos. Ahí, ¿no? Listo. Ya estamos presentes aquí con Adriana. A ver, para comenzar esta linda fiesta necesitamos las palabritas de los papis, ¿ok? Sí, la dé bienvenida, a ver. Buenas noches con todos. Bienvenidos en este día tan especial, que es para nosotros, celebrar los sueños de mi cita. Un día como hoy. Nació, vino y para darnos mucha alegría, mucha felicidad. Estamos muy contentos, ¿no? Hoy estamos preparando esta pequeña celebración para ella, como recuerdo también. Y gracias por estar aquí, compartiendo con nosotros. ¡Qué estupendo! ¡Para los papis! ¡Estupendo! Ahora vamos por las palabritas de papi. ¡Vale, papi! Bien, gracias. Buenas tardes por todos. Bueno, primero, gracias por haberte dado su tiempo, por haberte dado su tiempo, por haberte tenido sus sueños de mi cita, sé que estamos siendo así, siempre acá, un poco complicada, pero, bueno, siempre es bueno compartir con la familia, ¿no? Y estar, este, de vez en cuando, juntos, para poder también, este, encontrar a Ramón después de tiempo. Gracias por haber asistido, porque yo también me he visitado, por tenerlo siempre presente. Y, bueno, que se diviertan en esta pequeña reunión que hemos organizado con mucho cariño, con mucho amor para ustedes, ¿no? Gracias. ¡Vamos a estar el papi! ¡Muchísimas gracias, papi! Ustedes todavía no se me van, porque les tengo una sorpresa a ustedes, a los amiguitos de Adriana y, sobre todo, para Adriana. Un hermoso regalo. A ver, chicas, a ver, la temática de hoy, ¿de qué trata? De peñorones. De bebé llorones, así es. Entonces, yo, ¿nosotras no hemos venido solas, sí o no, Sharon? No, ya, ¿verdad? No hemos venido solas. Hemos venido con un bebé llorón, chicas. Daphne, ¿verdad? ¿Te llamas Daphne? ¡Súper, estupendo, Daphne! Entonces, ¿cómo es un bebé llorón? ¿Cómo viene caracterizado? No sé yo. Ahí lo tenemos. Mira, mira, ¿qué tiene? Rompita de animalitos, ¿verdad? Sí. Ah, es estupendo. ¿Qué más? ¿Colores? Pelos de colores, ¿cierto? Sí. Es estupendo. A ver, mi amor, ¿cuál es tu nombre? Arely. Arely, Arely. A ver, escríbeme cómo más ha venido a ver nuestro bebé llorón. Ahí lo tenemos. Ah, disfrazado. Disfrazado. Por ejemplo, un bebé llorón que te guste, ¿cuál es? ¿Cuál de ellos? El conejito. Ay, el conejito. Súper lindo. Estupendo. A ver, mi amor, ¿esos son los bebés llorones? Sí. Así son, listos. Muy bien. Uy, allá nos vemos al bebé llorón pasando. El conejito, ¿la ves? Es el conejito. Hola, 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 hola. Vení, ¿no? Mira, aquí tenemos a la cumpleaños. Es Adriana. Eso. Ahí está disfrutando. Muy abracito. Muy abracito, muy abracito, un besito. A ver, a ver. Despacito. Ay, no tiene miedo, dice. ¿Qué importa, chicas? Estupendo. Muy bien. Bien, chicos, ahí nos vemos al bebé llorón. Estupendo. Sí, a ver, a quedarme los cinco de bebé llorón. A ver, vamos. El conejito. A ver, mi amor, ¿te gustaba el bebé llorón? El conejito, dice, ¿verdad? Ya, dale su fuerte abrazo. Aquí lo tienes. Ay, el salto abracito. Listo, muy bien. Parece que le da un poco de miedo, ¿no? Es inofensivo el bebé. Listo, chicos. Entonces hemos venido a divertirnos, ¿sí o no, chicas? Sí. Eso, muy bien. Los papitos también, ¿ah? Los papis han venido a ganarse sus premios, ¿sí o no? Sí. A ver, por acá, ¿sí o no? A ver, muy bien. Listo. Ya estamos entonces. Listo. Para bailar este baile, a ver, atención, atención. Para bailar este baile nos vamos a meter al zoológico, ¿sí? Vamos a viajar al zoológico. A ver, todos cerramos los ojitos. Cerramos los ojitos. A ver, cerramos, cerramos los ojitos. Y listo. Imagínense que se están yendo al Parque de las Leyendas. A ver, vamos al Parque de las Leyendas. Listo. A ver. El pasado pasado, ¿sí o no? Las Leyendas, ¿qué animales encontramos en el Parque de las Leyendas? A ver, alguien me dice. A ver, mi amor. Yo veo una jirafa. Veo una jirafa. ¿Y tú? ¿Qué más? Una abeja. ¿Una abeja? Uy, una abeja también. A ver, mi amor, ¿qué más viste en el zoológico? ¿Cuál es tu animal favorito en el zoológico, mi amor? ¿Cuál es tu animal favorito, mi amor? ¡Ay, el pato, el pato! ¡Ey, estupendo! A ver, mi amor. ¿Es la blanca? ¿Sí? Sí. A ver, mi amor. Mi amor, ¿cuál es tu animal favorito en el zoológico? El que no habla, dice. A ver, mi amor. ¿Cuál es tu animal favorito en el zoológico? ¿Qué encontramos en el zoológico? ¿Qué animales bonitos encontramos? Ahí está la jirafa. Muy bien. A ver, por aquí. Vamos. A ver aquí, mi amor. Mi reina preciosa. ¿Qué animal encontramos en el zoológico? El pingüino. A ver, ¿qué animal encontramos en el zoológico? El mono. El mono. Eso. Muy bien. A ver, por acá. ¿Qué animales encontramos en el zoológico? El mono. Elefante. El elefante. ¿Qué más? A ver, ¿cuántos animales más podemos encontrar? A ver, mi amor. ¿No encontré? A ver. A ver. Mono. ¿Qué más animales has visto en el zoológico? Una vaca. Una vaca. A ver, ¿qué más? A ver, ella tiene, se saben todos los animales zoológicos. ¿Qué más, mi amor? Es que también yo vi un mono, pero abuelo. Uy, un mono, pero abuelo. Dice. Súper. Muy bien. La música es de los animales. Vamos. Es el cocorrilo. A ver, cocorrilo. El elefante. El empate. A ver, a la otra. El cocorrilo. El cocorrilo. Y la bicicleta. Y la bicicleta. ¡Wow! Vamos a ver, cocorrilo. El cocorrilo Dante camina hacia adelante. El elefante brazo camina hacia atrás. El pollito largo camina hacia atrás. Vamos, vamos a ver, pollito. ¿Y qué es mi bicicleta? Voy para el otro lado. El cocorrilo Dante camina hacia adelante. El elefante brazo camina hacia atrás. El pollito largo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ya voy a ver, coceré. Salve, coceré. El cocorrilo Dante camina hacia adelante. El elefante brazo camina hacia atrás. El pollito largo camina hacia atrás. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora vamos a ver, cocorrilo Dante camina hacia atrás. El pollito largo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora vamos a ver, cocorrilo Dante camina hacia adelante. El elefante brazo camina hacia atrás. El pollito largo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora vamos a ver, cocorrilo Dante camina hacia adelante. El elefante brazo camina hacia atrás. El pollito largo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora vamos a ver, cocorrilo Dante camina hacia adelante. El elefante brazo camina hacia atrás. El pollito largo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora vamos a ver, cocorrilo Dante camina hacia adelante. El elefante brazo camina hacia atrás. El pollito largo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos a los tiempos del baile va y mirada. Y todos a los tiempos del baile va y mirada. ¡Muy linda! ¡Muy bien, chicas! ¡Estupendo! ¡Muy bien fuerte, palma, por favor, para mis chicas! ¡Que sean muy bien! ¡Eso! A ver, ahora vamos por un juego, ¿ok? ¿Sí? ¡Ya se venga y listo! ¡Muy bien, chicos! Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasarnos la liga por todo el cuerpo, ¡vamos! Nos pasamos la liga por todo el cuerpo. ¡Eso! ¡Listo! ¡Nos damos una vuelta! A ver, una vuelta, una vuelta. ¡Eso! ¡Muy bien! Y hacemos lo siguiente con los niños. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendieron? A ver, le ayudan a ponerse la liga por todo el cuerpo. Es una competencia, ¿ya? Así que lo vamos a hacer rapidito. A ver, ¿quién gana? El equipo rojo-azul. Se dan su vuelta completa. Y el siguiente, así. ¡Vuelta completa! ¡Eso! ¡Ellas solas! ¡Ajá! Los últimos, que son mayores, se ponen solos. ¡Ahí está! Estaban esperando que lo pongan. ¡Una vuelta completa! Y el alivio vienen corriendo y me la dan a mí. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Abre el cielo puente! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora sí, rápido! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está listo! ¡Listo! ¡Vamos! He visto que algunos no se han dado la vuelta, chicas. ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, vamos otra vez. Yo creo que esto ha sido prueba, una pruebita. ¡Arepresented una pruebita, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora la vuelta! ¡1, 2, 1! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Y cada equipo del equipo rojo! ¡A ver, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Bien! ¡Listo! ¡Muy bien! Creo que me voy a esconder. El ganador es el equipo del Zoom. ¡No! ¡Eso! ¡Muy bien! A la cuenta de tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Rápido! 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 Lo tenía un poquito de... Se me deja... Me la tenía que dar a mí... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Se confundieron. Muy bien, listo. Entonces, ¿quién te dio la Liga primero? El Azul. Dice... ¡Muy bien, Azul! ¡Fuerte palmas para el azul! Listo, muy bien. A la mitad de... 3, 2, 1... Vamos, rápido, rápido. Vamos, seguimos rojos. Eso, no se dio la vuelta, ¿no? No se dio la vuelta Eso, se gasta el equipo rojo Eso, muy bien Muy bien, vamos Creo que es uno, ¿no? Sí, se dio Yo vi que se dio la vuelta como que Y toma Ah, si no era, pues, así no era A ver, vamos otra vez Yo quiero que ganen Que sean empates A ver, vamos a intentar, ¿sí? A la cuenta de 3, 2, 1 Vamos, rápido, 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 rápido Eso, a ver Vamos, rápido Muy bien, chicas Eso, vamos a ver, chicas Aquí tenemos que ir más tú En el mismo rojo En el mismo rojo Muy bien, esto fue un empate, chicos Eso, muy bien Todos hemos ganado Estupendo, listos Quiero ver su carita triste llorando A ver, a ver ¡Ay, no! A ver, su carita triste por ahí Carita triste, mi amor Triste llorando A ver, su carita ¡Ay, qué carita más triste! Se veó por aquí Muy bien Ahora quiero ver la carita más feliz A ver, te ha regalado una muñeca Barbie A ver, la mamá Ahí le ha regalado la muñeca A ver, feliz, feliz A ver, su reímo A ver ¡Ay, qué lindas! A ver, por acá Sus caritas felices riendo Mostrando los dientes ¡Muy bien! Eso, estupendo Muy bien, chicas A ver, a ver Cuando se me enormece el pie ¿Cómo caminamos? A ver Cojeando, ¿verdad? A ver, cojeando Ahí como el gato Como el perro ahí cojeando Eso, ahí cojeando Muy bien, estupendo A ver Ahora La ratona cuando come mucho maní La manito se le apluca Se le hace así A ver, todo es así La manito se le aploca Eso, muy bien Después sigue comiendo más maní Y sus piecitos se ponen así A ver Ahí está Eso, muy bien ¿Cómo se me puede hacer un perro? La ratona Deje mi juguetona Dejando con el maní Dejando con el perro así Así, así, así ¿Qué es lo que pasa? Un, dos, tres Un, dos, tres Eso, muy bien ¿Qué es lo que pasa? Y a un지만 Deje mi juguetona Deje mi juguetona Día mi juguetona Deje mi juguetona Así, así, así Así, así Eso, muy bien Eso, muy bien No me voy a hacer lo que pasa Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Tan era la ratona Deje su piel Felicitona ¡M Cintura doblada ¡ 쓰고 dracona, sehe, underground! ¡Me ha ido abします! ¡Cintura doblada! Cintura doblada ¡Mueve torcido! ¡Pueve! un, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro diré marratona, pequeñita'm y crícua, arrepiente verdad me quieIGN pero vos no quedó casi así, así, así grueso doblado piernas sopladas cintura doblada cuñela torcida ojo cruzado un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro diré marratona, pequeñita'm y nena puñeta'm arrepiente Toda la cuerda quedó así, así, así Paso doblado, pierna doblada, cintura doblada Cuero crucido, pojo cruzado, lejos fuera Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro ¡Eso es mi chica! ¡Que nos mueven el palma para mi chica! ¡Que nos mueven! ¡Tres, dos, listo! ¡Venganse más bien, lo quiero hacer como estés seriamente! Ok, vamos a ver, listo, mire, ella tiene la música ¡Listos! ¡Preparados! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Vamos a ver chicos, comencemos a ver! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver, listo, uno! ¡A la cuenta de tres, dos, cuatro, un, dos, cuatro, un, dos, tres, cinco! ¡Vamos a ver, listo, uno! ¡Vamos a ver, listo, uno! ¡Vamos a ver, listo, uno! ¡Guy por vos! Voy a ver, listo, uno! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Fuerte palma para ustedes! ¡Muy bien! ¡Quieren seguir bailando! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡A ver, vamos todos arriba por el cenario! Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover Lo voy a mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies ¡Muy bien! 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 Tengo un cuerpo y lo voy a mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover Lo voy a mover ¡Muy bien! Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Arrompilla, arrompilla, muéve su orilla y mueve mi cintura. La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura y mueve mi cintura. Eso, y ahora, prepárate, saltando, tu cuerpo, pasamos de arriba, 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 vamos. Vamos, prepárate, eso, tu cuerpo, pasamos de arriba, 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 arriba. Apléanlo bien, eso vamos, ¿no es? Añamos, oíntanse Eso, eso, vamos Bájalo, 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 así Eso, amiga Y súbelo, 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 eso Muy bien, lo mueves, lo mueves, lo mueves, lo mueves, lo mueves, así Así, 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 así Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza a los pies Eso, muy bien, lo mueves Y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza a los pies Lo mueves a la izquierda, lo que nos queda es maticar desde hasta mis pies Yo tengo un cuerpo y lo mueves a la izquierda ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Eso! ¡A ver, mira, mira! ¡Ven, mi amor, ven, mi amor! ¡Ahí! ¡Eso, vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cállate! ¡Atencimiento! ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡Seguimos arriba hasta que termine! ¡Venga, ves! No lo puedo acá, no lo puedo, ¿ah? ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Rápido! ¡Listo! ¡El siguiente! ¡Muy bien! ¡Listo! 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 ¡Muy bien! ¡Stop! ¡Listo! ¡Muy bien! Ahora sí ya saben cómo es, ¿no? ¡Les quedó bonita la Torre de Canaza, chicas! ¡Muy bien! ¡Avevamos un punto el Equipo Azul, ya! ¡Avevamos el Equipo Verde! ¡Ustedes no se queden atrás! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A la cuinta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, 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 chicas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no se queden afuera! ¡Le hacemos chicas! ¡Vamos, mi chica! ¡Vamos! ¡Ustedes juegan! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡Eso! ¡A ver, vamos a ver! ¡Y no le pido! ¡El corazón! ¡Listo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡El siguiente! ¡Si! ¡Eso! ¡Que no se queden! ¡Eso! 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 A ver, armamos, armamos, armamos. A ver, vamos, armamos. Rápido, chicos, estén. Rápido, 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 armando, armando. Vamos armando, mi amor. A ver, a ver. Eso, listo. Vamos, equipo azul, vamos. Cuidadín, equipo azul, a ver. Listo. Terminamos, equipo azul. A ver. Sí, mi amor, a ver. Sí, listo, a ver. El último. Listo. Muy bien, ahora sí. Estupendo. Es un empate, chicos. Todos hemos ganado. Vamos a tomarnos unos botitos. Sí, mamita. Adelante la princesita aquí, por favor. Y los chicos, pasen por la parte de atrás. Ven, mi amor. A ver, voy ahí. Vamos, adelante. Vamos. Adelante la princesita aquí. Cuchillo. Vamos. 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 Vamos, vamos. Um chude intentando, sentando, sentando, otro viejo, otro viejo. Por mi vez muy puerte seINGSIENTO. Soy una tazón, una tazará, una cuchara y un cucharón. Escuchando su beso apap Sor games plazo, un puismito y un pesedador. Son un salario, azucarero, la batidora y un audio exprés, chú, chú. ¡Eso! ¡Vamos a llevar de arriba! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vete ya! ¡Vamos a ver! 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 ¡ Una casa, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un perdedor. Soy un galero, azucarera, la batidora y un alenté. Soy una casa, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un perdedor. Soy un galero, azucarera, la batidora y un alenté. ¡Chu, chu! ¡Listo! ¡Muy bien! Fuerte de forma para todos ustedes. ¡Estupendo! Ahora sí nos vamos a aceptar. ¡Listo! Ya está. Y por ahí salen, ¿sí? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Una fila, chicos! ¿Dónde está la fila? ¡Vamos! Cuidadito, cuidadito. Lo agarramos fuerte. Lo agarramos fuerte desde abajo. Desde abajo también. ¡Vamos! ¡Una vuelta en tres! ¡Dos, uno! ¡Vamos, chicas! ¡A ver cómo está dentro! ¡Listo! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Hagarrak! ¡Listo! ¡Vamos a pasar por un túnel! Por el túnel pasarás la violencia, por la gracia, y la canción de ti-ti-ti, y la canción de pa-pa-pa. Vamos a ser pasivos, pero no nos deón, pero no nos deón, porque no nos deón, porque no nos deón, porque no nos deón. Ahora vamos a pasar por una forma donde hay curvas. ¡Cuidado con las curvas! El día de hoy es un café, el día de hoy es el día de hoy, pero no nos deón, porque 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 no nos deón. Y ahora vamos a pasar por los baches. ¡Vamos por los baches! El día de hoy es un café, el día de hoy es un café, que no nos deón, porque no nos deón, porque no nos deón. ¡Vamos que pasar por los baches! ¡Vamos un café, el día de hoy es un café, que no nos deón, porque no nos deón, porque no nos deón, porque no nos deón. ¡Listo! ¡Liminamos! ¡Vamos terminando! ¡Eso! ¡Listo! A ver, listo, a ver los botones A ver, a ver ¡Listo! 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 ¡Ven mis chicas! ¿Quieren seguir bailando? ¡Listo! ¿Se cansaron? ¡Listo! 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 A ver, todas congeladas Congelados No se mueven, no respiren, a ver Vamos a ver aquí Mi amor, ¿cuál es su nombre? El gato No, mi amor, Joquelao no habla A ver, vamos, otra vez Otra segunda oportunidad, ¿ya? Otra segunda oportunidad, vamos, miren El que no habla, ahí está su premio, ¿ah? Ah, ahí está el premio Pero vamos a ver, rápido, chicos A la vuelta, en 3, 2, 1, comenzamos, seguimos Cuando digas la palabra Tú tendrías que parar Vamos, bailando Si te vuelves un poco Después de que te vienes Ya no lo puedo decir En cualquier momento De estar muy atento Y ahora siempre te reconoce Y congelados 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 Los papis también están congelados O sea, el público también está congelado Si quieren salvar a su hijo, congelados Vamos, a ver A ver por ahí, a ver, ¿a quién voy a elegir? A ver, ¿quién en mi cabrón? A ver, ya me dijo qué A ver, mi amor ¿Cuál es su nombre? Mira, traigo muchos premios ¿Quieres tus premios? Bueno A ver, dime ¿Qué le deseas a Adriana Por su cumpleaños? Ay, no, movió sus ojitos Me dice así, así, así No vale, ¿ah? A ver los papis Vamos a ver Vamos a preguntarle acá a la mamita Se supone que está congelada, ¿sí? A ver, mamita ¿Cuál es su nombre? Me encantan sus ojos Muy lindo ¿De dónde lo ha conseguido? Somos un postizo Uy, no, parece Se está poniendo morada ¿Quieres ir al baño? Ya sabía que se iba a recoger Seguimos bailando ¡Vamos bailando! ¡Vamos! Congelados A ver Congelados A ver, a ver Congelados A ver Fuertes palmas Y le damos el premio a Adriánita Toma mi amor, ahí está su premio Ahí está pequeña, ahí está Dáselo a tu mami bebé A ver, o si no el papi, a ver el papi que le dé al papi su premio ¡Listos! ¡Seguimos chicas, seguimos! A ver Yo lo puedo decir en cualquier momento Debes estar muy atento Pa' bailarás siempre tan contento Y prepárate ya Yo me quedo un poco Y al que llegue a ganar Me felicito a todo el mundo Este juego se ha acabado Yo me quedo solo un poco Y al que llegue a ganar Me felicito a todo el mundo Y ese viene congelado ¡Congelados! ¡Ah, muy bien! ¡Seguimos! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Congelados! ¡Ah, muy bien! ¡Seguimos! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Gracias, caras, caras, caras! ¡Congelados! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Estupendo! Y chicas Han sabido volar súper bien Ahora sí me devuelven Gracias Y comenzamos a la cuesta de ¡Tres, dos, uno! ¡Cuéntame la música! ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Avancha, avance, avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Avancha! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Todo el mundo está feliz Vamos arriba, 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 arriba Solo el mundo pide, somos un novito No deja de tocar Todo el mundo está feliz Vamos arriba, vamos arriba, arriba, arriba Vamos avanzando, avanzando, bailando Así tu palma, vamos bailando, volvamos Vamos arriba, arriba, arriba Vamos bajando y don dos gritos Vamos arriba, 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 arriba Vamos abajo, vamos arriba, arriba, arriba Vamos arriba, arriba, arriba Porque no me trae, nunca vos peces Vamos abajo, arriba, arriba yo quiero parar, chingándome, y chingándome, 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 chingándome. Te voy a enseñar, te voy a ensayar, como baila el sapito, dando brinjitos, tú me ves estar, con que me encanas, Y antes de un solito, todo es un solito Para abajo, para abajo Y así se va, siempre para abajo Más abajo, más abajo Si estás listo, podemos volver Vamos para delante, más rojo más Vas para delante, y me lo voy a pasar Ahora para otro lado, para otro lado Para abajo, para abajo, y así se va Vamos para delante, más rojo más Vas para delante, y me lo voy a pasar Venga, arriba Y así se va, siempre para abajo No hay pan, no hay pan, no hay pan, no hay pan ¡Me encantaYeah, baño! ¡Esto es un viernes canto, no hay pan ¡Sí, empieza! Ahora vienen, cómo es. ¡No cambiалась! ¡No cambise a la garganta templando la garganta, todo el corazón aventurísimoremos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿cómo sentás? ¡Muy bueno, antes de la cama! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Ahí, nos vamos! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Vamos! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Y el mío solo para luchar a la salida Muy linda con el sol Una tetera, una cuchara, lo que prefiero Un chanú, un rato, un hombre Un bato, un chanú, un chiquito Y un bebé, un sol, un saludo Muy linda con el sol, un rato, un momento Muy linda con el sol, un rato, un rato, un rato ¡Vamos! 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 A ver, a ver Los últimos pasitos ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Vamos a salir a esta mano, es muy buena, vamos. Arriba, arriba, arriba. Eso, vamos. Eso, vamos. Y vamos a ir con la boca, vamos a ir con la boca. Eso, vamos. Vamos, vamos. Eso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!